Cuando la gente, hay una frase por ahí, que cuando alguien logra hacerte incomodar, toma dominio sobre ti. ¿Verdad que sí? Cuando nuestro compañero Edwin... ¡Ay, déjame un vaso de agua, Edwin! Me está trabajando el psicólogo. No, espérate. Tú dejaste muchas ventanas abiertas para un debate... Interesantísimo, por cierto. Sí, claro. Pero dejó muchas puertas abiertas donde podía entrar el enemigo. Y le voy a explicar. Cuando tú dices, ¿quién eligió a fulano como tal cosa? Pero yo te voy a hacer una pregunta, Edwin. El que elige puede demandar. Claro. Entonces, esa gente está demandando algo que ellos piensan que es correcto. O sea, si yo te elige... Pero espérate, tú me estás diciendo... ¿Cuál es el que demanda algo que es inconstitucional? Entonces, las minorías no tienen derecho, Roberto. Yo puedo decir... Yo quiero mañana la pena de muerte. Muy bien, muy bien. Claro. No, no, no permite. Lo pueden demandar. No tiene derecho. Lo pueden pedir. Pero no hay que otorgarse. Pero no hay que otorgarse. Pero no hay que otorgarse. Pero bueno, tienen el... Pero aquí se otorga algo inconstitucional. Pero, perdón. Roberto, y la minoría no tienen derecho también. Lo tienen. Entonces, si la minoría dice que quiere el gagá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a caer en un debate terio. Vamos a avanzar. De forma breve. Pero yo te estoy diciendo, porque tú pones como que el que elige no tiene derecho a demandar algo. Ellos demandan. Bueno, si el poder ejecutivo, qué sé yo, las autoridades le otorgan lo que están pidiendo, pues está bien. Pero que ese es el detalle, Roberto. Inconstitucional no hay que... Perdón. Mira, Roberto. Escúzame, escúzame. Perdón. A ver si yo entiendo. A ver si yo entiendo. La constitución garantiza el derecho de toda la ciudadanía. Mayorías y minorías. Sí, claro. Por esa razón, tú tienes que regirte por la ley para poder actuar. Porque si no, vas a discriminar a la minoría. Si la mayoría te dice, yo no quiero el gagá, pero hay una minoría que tiene el derecho a que se vea el gagá. Tú tienes que garantizar... Si la ley no... Perdón. Si la ley no prohíbe, porque no está en la constitución esa prohibición, tú lo que tienes que garantizar es que se cumple esa constitución. Pero no solo eso, Edwin. Eso, vuelvo y te digo, puede llevarse un debate del porqué de las cosas. Sí, pero lo que no se puede... Perdón. Ese grupo que está pidiendo eso, lo que está relacionando el gagá con el ocultismo. Aunque muchas personas no lo quieran. Pero que eso es la creencia de ellos, viejo. Eso es el etnocentrismo de la religión. Y la brujería sería desde el punto de vista cristianocéntrico o ocultismo y nadie lo prohíbe. Pero mira... O el horóscopo y sale en todos los periódicos. Pero mira, el gagá que se está realizando en la República Dominicana hoy en día es diferente al de antes. Pero perdón, es que hay un error. Miren, hay un error. El gagá tiene un origen en África de la tribu raras, primero. Y segundo, su idea es dar la bienvenida a la primavera. Por eso es que se hace en esta época. Señores, lo que tenemos como Semana Santa fue introducido por la religión católica. ¿Y qué hizo la religión católica? Tomó las tradiciones paganas y la trajo a su seno. Eso es una actividad de primavera. Mira, vamos entonces de inmediato, precisamente con la participación, el comentario de nuestro compañero Edwin Arista. Gracias, José Luis Mendoza y gracias a Roberto Díaz. Gracias a todo el equipo. Buenos días al Tim Rodríguez. ¿Qué hace posible que la Z sea la voz de lo que no tenemos? Miren, hoy yo quiero girar mi comentario en dos vertientes. Primero, en llamar la atención a las autoridades en Pedernales, al ministro de Turismo de nuestro país, al presidente del Gabinete de Turismo, que es el presidente de la República, Luis Abinader, por algo que sucedió ayer en Pedernales. Todos sabemos que Pedernales está en boga hoy en día. De hecho, la cantidad de gente que hay para allá es increíble. Y ayer, a un grupo de jóvenes, que son guías locales de Pedernales, que tienen un puesto en lo que hoy son los terrenos que están en proyectos de desarrollo, tienen una caseta allí para recibir personas, fueron sacados de manera arbitraria en el día de ayer por un mayor de la Armada Dominicana. Yo sé que los soldados, los militares, no toman decisiones ellos por su cuenta, sino que cumplen órdenes, siguen órdenes. Muy rara vez usted va a ver un soldado que por su propia cuenta va y toma una decisión, a menos que no sea una persona que tenga una autoridad ya para precisamente poder tomar esa decisión. Entonces, ayer, de manera arbitraria, fueron sacados estos muchachos de una caseta que está desde el 2006 en Pedernales, en la zona de Cabo Rojo. Y sería bueno que las autoridades por lo menos traten de aclarar qué fue lo que sucedió con estos jóvenes ayer en Pedernales, que lamentablemente fueron sacados, repito, de manera arbitraria, sobre todo delante de visitantes. Porque ellos estaban guiando a un grupo de personas y estaban precisamente en ese punto de encuentro que tienen ellos en Cabo Rojo, estaban degustando un desayuno. Cuando lamentablemente se apareció un contingente, repito, con un mayor a la cabeza, de la Armada Dominicana, y fueron sacados de forma arbitraria. Incluso le cerraron el local, un local que fue construido con fondos internacionales para esos jóvenes, y no se sabe por qué lo sacaron. Simplemente le dijeron eso es propiedad privada y punto. Entonces, hay que investigarlo porque ya comenzamos con propiedad privada en Pedernales, y ese es el desarrollo que le van a llevar a la comunidad. Sacar a la gente que tiene 30 años ahí, viviendo y esperando del turismo, y cuando comience a llegar turismo ya no lo van a poder ejercer. Ojo, señor presidente, que su proyecto se le puede dañar por alguien que toma decisiones erróneas. Por otro lado, quiero también llamar la atención, en este caso, a los grandes hoteles de República Dominicana, y al mismo Gabinete de Turismo de la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, en el año 2021, cuando intentamos abrir el turismo en República Dominicana, quienes llenaron los hoteles, ese 50, y 30, y 40% de capacidad que tenían los hoteles de apertura en su momento, fueron los dominicanos. De hecho, desde el Banco de Reservas, se hizo una promoción y se tomó la decisión de tasa cero para el que quiera ir a vacacionar a los hoteles. Y recordamos que por más de un año, quienes estuvieron llenando esos hoteles, fueron los dominicanos. Bueno, pues ya recuperamos el turismo, y resulta de que se cayeron las ofertas. Para un dominicano irse de vacaciones a nuestros propios hoteles, o no propios, los hoteles que están instalados en República Dominicana, porque nuestros no son. Están utilizando nuestro territorio, y bueno, están aquí en nuestro país, pero no son hoteles de los dominicanos. Para nosotros poder vacacionar aquí nos sale más caro que para un ruso, que tiene que viajar miles de kilómetros en un avión. A nosotros nos sale mucho más económico irnos a Colombia, o cualquier otro destino aquí cerca, hacer un fin de semana, que irnos a los hoteles de la zona este de nuestro país. Entonces, si en un momento fuimos valiosos para llenar esas habitaciones de hoteles, y nos dieron precios asequibles, ¿por qué no poder mantener por lo menos un porcentaje de las habitaciones destinadas para el turismo dominicano, que también tiene derecho a hacer vacaciones al mismo precio que lo hacen otros extranjeros? Creo que es lo justo. Nosotros pagamos mucho más por una cuestión de negocios. ¿Por qué pagamos más? Bueno, porque en las ferias internacionales se bloquean cantidad de habitaciones por parte de turoperadores, y le dan precios preferenciales. Lo lógico. Lo lógico, porque el turismo es un negocio. No es una cuestión de romance. Es ganar dinero. Pero, así como también se ponen estos precios de preferencia para los grandes paquetes, creo que también es sano que a los dominicanos que vayan a buscar habitaciones de manera directa, puedan dársele precios asequibles. No tengamos que pagar mucho más que una persona, repito, que viene miles de kilómetros de distancia en un avión para poder disfrutar de las bellezas de la naturaleza que tiene la República Dominicana y de las facilidades de los hoteles que están instalados en nuestro país. Simplemente hacer ese llamado a nuestras autoridades para que en lo adelante, realmente, cuando estemos en temporada alta, porque Semana Santa es temporada alta, ya la Semana Santa hace tiempo que es una época de vacaciones colectivas de la familia dominicana. Eso lo sabemos. Entonces, si ya sabemos todo esto, vamos a prepararnos con tiempo y que el presidente de la República, que el Estado Dominicano, el Congreso Dominicano, cree una ley en la cual se le permita a los dominicanos tener precios asequibles para las vacaciones. Ni siquiera tienen que ser precios preferenciales. Por el tema del control de precios. Exacto. Eso yo lo tengo claro. Pero en ese mismo control de precios, José Luis, a qué me estoy refiriendo, ¿por qué si hay un control de precios? No, no, que no existe. En el mercado no hay control de precios. Una oferta de de facto, de oferta y demanda. ¿Por qué tenemos que pagar más caro? Ahora, si puede haber una ley, José Luis, creo, que establezca que un 30%, por lo menos, un 20% de las habitaciones hoteleras en los hoteles de República Dominicana estén destinadas para el turismo local con un precio más o menos asequible. No es que nos los den gratis. Porque el dominicano, cuando quiere vacacionar, paga lo que tiene que pagar. Y está demostrado porque ahora mismo los hoteles tienen una gran cantidad de dominicanos en sus instalaciones. Que pagaron el dinero que le solicitaron. Pero sí entiendo que nosotros, si fuimos buenos para llenar las habitaciones hoteleras cuando no podían viajar los turistas receptivos, hoy en día también tienen que darnos ciertos precios para poder vacacionar en nuestro propio país. Que no nos sea más barato irnos fuera de nuestro país que vacacionar en nuestro propio territorio. ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo!